Con la doctora Andrea Manjarres, psicóloga, como decía, estaremos hablando sobre la percepción social acerca de los haitianos. Hay xenofobia en República Dominicana. Buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, qué bueno estar de nuevo por acá con ustedes. Bueno, realmente este es un tema un poquito, digamos, complicado de abordar, ¿no? Lo primero, recordar que República Dominicana en general es un país que tiene una apertura maravillosa con los extranjeros, ¿sí? De hecho, personalmente, ¿cierto? Puedo estar muy agradecida frente a la actitud que tiene el pueblo dominicano y lo hospitalario que es, ¿no? Lo servicial, lo solidario en general. Incluso algunas veces en decremento de la misma, de los mismos nacionales dominicanos. O sea, muchas veces podemos hablar incluso de un xenocentrismo, es decir, de un amor hacia lo extranjero. Incluso confiar más en algunos elementos de afuera que de la misma República Dominicana. Ahora, históricamente hablando, sabemos que se han tenido dificultades con nuestro vecino, con Haití, ¿verdad? Tenemos una historia que incluye varios procesos, incluso de intentos de invasión al país. Esto ha marcado una tendencia bastante particular en la cual, pues, hay cierto recelo en la dinámica y, digamos, cierto temor constante que se ha mantenido históricamente al pensar en una posibilidad de que nuevamente puedan querer intentar, ¿sí? Esto hace que en muchos sentidos, pues, hay ciertas actitudes a veces negativas frente a los nacionales haitianos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy evidente las diferencias que hay entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Se han hecho varias insinuaciones por parte de otras naciones en las cuales se sugiere incluso la unificación de la española como una isla. Pero vemos diferencias étnicas, culturales, lingüísticas, ¿cierto? Entonces, no es solamente, ah, que tenemos una diferencia en términos del idioma, no. Son muchas las diferencias socioculturales que separan estas dos naciones y ha hecho complejo el proceso, ¿verdad?, de cercanía entre estos dos pueblos más los componentes históricos. Entonces, hay otro elemento que sí que tenemos que reconocer y es la tendencia que existe en República Dominicana con relación al racismo. A pesar de que somos el país del mundo con más mezcla racial, ¿sí? Y lo sabemos que en una familia, padre y madre, hijos ahí, tenemos personas de todos los tonos de piel, desde el blanquito bien blanquito hasta un morenito bien oscuro. Pero pese a esta riqueza racial, esta mezcla tan hermosa que ha salido, tenemos una tendencia a el racismo, donde preponderamos las características de la raza blanca como asociadas a la belleza, a la superioridad, incluso al dinero. Y desde luego, en Haití, la mayoría de la población es afro, es una población negra, lo cual también hace que ciertas expresiones que se tienen algunas veces hacia los haitianos se oigan mucho más fuertes, ¿no?, mucho más discientes. Pero no es una cuestión negra porque son haitianos, no. Lamentablemente hay un asunto de racismo que incluso afecta fuertemente a los mismos dominicanos que tienen la tendencia a ser afro, a ser morenos, ¿verdad? Entonces, allá hay varios componentes históricos que tenemos que mirar y también de tipo cultural. Pese a estas diferencias históricas, a estos antecedentes de por sí del racismo, hay que destacar de una manera supremamente importante la actitud siempre solidaria, mantenida por el pueblo dominicano ante las situaciones difíciles del pueblo haitiano, ¿sí? Tanto el gran terremoto que ha habido, los huracanes, siempre. No solamente una cuestión de política de Estado, sino una cuestión de actitud, o sea, de manera particular, las personas, los gobiernos y las diferentes organizaciones, ONGs, siempre en un Estado atentas a prestar ayuda al pueblo haitiano en las diferentes situaciones. Por tanto, yo diría que sí que hay que reconocer algunos elementos en los cuales tenemos cierta fobia con los haitianos, pero más de carácter histórico, pero entiendo que ahí son más los elementos que ha habido de inclusión y solidaridad al pueblo haitiano por parte del pueblo dominicano. La gente es colombiana y tiene mucha experiencia, ¿verdad?, de lo que ha sido siempre la situación entre Venezuela y Colombia. En la época, cuando allá persistía lo que era la violencia a través de los grupos guerrilleros, normalmente la gente cruzaba hacia Venezuela, incluso cuando Venezuela representaba una situación económica o estaba en una mejor condición económica que la de ahora. Resulta que luego de la debacle de Venezuela, entonces se da al revés, sino que la gente cruza de Venezuela a Colombia, y así sucede en todas partes del mundo. ¿Cuál es su percepción como psicóloga con relación a los inmigrantes, a estas personas que dejan sus familias y se van a otro país en busca de mejor vida? Bueno, tenemos una situación, digamos, que es distinta cuando se hacen procesos migratorios normales, o sea, por pequeñas cantidades, me refiero, de personas, y esto es normal en todas las partes del mundo, ¿cierto? Somos migrantes de aquí para allá. Pero otra cosa es cuando se presentan migraciones masivas hacia algunos países, dadas las difíciles situaciones sociales, políticas y económicas del país de origen, como ocurre en el caso de Haití hacia República Dominicana, y como ocurre en el caso ahora de Venezuela hacia Colombia. Esas migraciones masivas generan, por lo general, actitudes de rechazo a la larga por parte del país receptor. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza a la estabilidad del país. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia hay fuertes denuncias de diferentes grupos, no solamente, digamos, de los trabajadores con un perfil socioeconómico bajo los cargos auxiliares, cosas como trabajo del campo, obreros, meseros, personal de limpieza, sino también de profesionales, de los profesionales. Porque entonces, por decir algo, que a un psicólogo, por dar un ejemplo cualquiera, se le pagaba por hacer X trabajo, 30 mil pesos, y llega un venezolano y dice, yo le hago esto en 15. Entonces, esto empieza a generar situaciones donde hay cierta competencia que es percibida como poco sana, desleal, y empiezan las fricciones y la presión, ¿no? Es comprensible la situación tan difícil a nivel humanitario que están viviendo países como Venezuela y también países como Haití, con todas las dificultades de orden socioeconómico que tienen allí. Y uno comprende, ¿cierto?, de un proceso de empatía en el cual uno dice, bueno, quizás si yo estuviese en la misma situación también voy a emigrar. Pero entonces también debe haber el ejercicio contrario en el cual pensar cómo se sienten y cuál es el impacto que tiene a nivel social, político y económico para naciones pequeñas y pobres en vía de desarrollo, como lo es República Dominicana y como lo es Colombia, al tener que acoger a una cantidad significativa, cientos de miles de personas, cuando nuestros estados no están ni siquiera en la capacidad de garantizar los derechos de sus ciudadanos. Entonces, acá es donde emerge todo lo que en psicología social llamamos problemas de prejuicios, que a su vez genera entonces actitudes de rechazo, ¿cierto?, como esta xenofobia y aparte que hay otros indicadores que son reales en términos de la asociación de algunos, no de todos, esto hay que clarificarlo, ¿verdad?, de algunos de estos migrantes a actividades delictivas, por el mismo proceso de desesperación y las situaciones precarias a las que se encuentran. Por ejemplo, en estos días en Colombia hay fuertes denuncias de muchos venezolanos involucrados en delincuencia común y en República Dominicana sabemos que hemos tenido muchos casos también en el caso de los haitianos. Entonces, sí hay que reconocer que se empieza a generar siempre en estos casos una xenofobia producto de esta migración masiva y cómo se perjudica al país receptor, que muchas veces no está en capacidad de asimilar. Incluso, si vemos las grandes naciones ocurre lo mismo, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad?, la migración masiva que ha habido de latinos y en los últimos años de centroamericanos, que incluso llegan por cientos de miles queriendo entrar a la frontera, entonces hay también toda una actitud de rechazo por parte del pueblo norteamericano. Así que, digamos, en términos de psicología social es comprensible en ambos lados de la moneda. Yo creo que usted ha dado en la diana de manera muy profesional y equilibrada sobre los diferentes aspectos y realidades que tenemos con el vecino país. No estamos hablando de una migración mínima, se quiere masiva, y todo lo demás que ha establecido. Me gustaría que desde su percepción o de su punto de vista más bien establezcamos si se podría decir que en la República hay xenofobia. ¿Y qué es la xenofobia? Bueno, primero que todo, la xenofobia es una actitud negativa hacia un grupo migratorio específico, hacia una población específica, ¿ok?, que puede generar actitudes de discriminación, ¿sí?, bien sea incluso de violencia, bien sea verbal o incluso en algunos casos hasta física, ¿sí? Digamos, hay diferentes niveles de xenofobia. Y como dijimos, esta xenofobia está muy asociada a lo que son los prejuicios, ¿sí?, que por un lado tienen una base real por la situación socioeconómica de los países y por el otro lado, pues, se alimenta con los imaginarios sociales que se van construyendo en esta población. Yo entiendo que en la República Dominicana sí existe un nivel de xenofobia hacia Haití, a las personas de nacionalidad haitiana, pero no es una xenofobia, digamos, fuerte, en el sentido que pocas veces se manifiestan, por ejemplo, ataques físicos en términos hacia la población haitiana. Y además de eso, las manifestaciones de solidaridad que evidentemente se han presentado en los diferentes momentos de crisis que ha tenido Haití. Ahora, entiendo que sí es absolutamente necesario crear, además de políticas regales de regulación migratoria, crear programas en los que realmente trabajemos estos aspectos de xenofobia y cómo puede estar afectando nuestra cotidianidad, ¿no?, y este malestar que hay en muchos niveles. O sea, por ejemplo, en Colombia se están realizando a través de diferentes instituciones intervenciones con las comunidades que especialmente acogen, ¿sí?, porque por lo general son barrios marginados que acogen más a la población haitiana que allí es donde reside. Entonces, sí faltan políticas de Estado, proyectos psicosociales que ayudan a estos procesos de inclusión y también de regularización de la situación de esta población. Excelente, sin desperdicio, doctora. Si tiene algo más que apuntar, pues, un mensaje final en este mismo sentido podría ser en momentos en que está tan candente este tema que a la vez es sensible. Aquí yo los invito a todos nosotros a hacer el ejercicio de la empatía, ¿no?, así como hay muchos dominicanos que han migrado a Estados Unidos, a España, a Italia, que son los tres principales destinos, buscando un mejor futuro de sus familias y muchas veces se sienten discriminados en estos países, excluidos y maltratados. Los invitamos a no hacer esto que no nos gusta que nos hagan a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nosotros mismos, que hemos sido de pronto víctimas en otros países de esta situación, a mirar mecanismos de incluir amablemente a la población haitiana y el Estado definitivamente debe crear políticas claras de regularización y proyectos de inclusión, proyectos que trabajen esto. Así que ya saben, vamos a trabajar en la empatía, la regularización de los procesos y un llamado siempre a la comunidad internacional, que yo veo que nos dan mucho palo. Yo digo nos dan porque ustedes saben que soy hija adoptiva de esta tierra hermosa, nos dan mucho palo, nos juzgan severamente, pero esta misma problemática la hay en muchos otros países y se presentan exactamente las mismas situaciones. Entonces hay que reconocer lo bueno que ha sido de todas maneras el pueblo dominicano, lo solidario que ha sido y desde luego ayudar a los procesos de xenofobia, sobre todo a nivel cognitivo, que sí existen en el país. Excelente, muchísimas gracias doctora Andrea Manja.